¡Vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Pedimos en esta celebración por el eterno descanso de nuestra hermana Sarita Linares a dos años de fallecimiento. Pedimos por las necesidades físicas y espirituales de la familia Colín Medrano. Y por la salud de Rubén González y su pronta recuperación. Pedimos también por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos. Por la conversión y salvación de todos los gobernantes. Por la conversión y unidad de las familias. Por la conversión y salvación de todos los pecadores. Por la paz del mundo. Por los migrantes e indigentes. Por los niños no nacidos y las almas del purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, que en San Antonio de Padoa diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades. Concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, dijo Elías a Ahab, vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab se fue a comer y a beber. Elías, mientras tanto, subió a la cumbre del monte Carmelo, se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Entonces le dijo a su criado, ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo, no se ve nada. Elías insistió, ve otra vez. El criado volvió siete veces y a la séptima le dijo, una nubecilla como la palma de la mano sube del mar. Entonces, Elías le dijo, ve a decirle a Ahab que enganche su carro y se vaya, para que no lo detenga la lluvia. Y en un instante, el cielo se oscureció de nubes. Empezó a soplar el viento y cayó un fuerte aguacero. Ahab montó en su carro y se fue a Israel. Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor, se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ahab hasta la entrada de Israel. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la regas y la colmas de riquezas. Las nubes del Señor van por los campos rebosantes de agua como acequías. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas la tierra para el trigo. Rega los surcos, aplana los terrenos. Reblandeces el suelo con la lluvia. Bendice los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes. Tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto. Las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los vallos se engalanan. Todos aclaman al Señor. Todos le cantan. Señor, danos siempre de tu agua. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿Te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. ¡Pueden sentarse un momentito! Queridos hermanos, después de que hemos escuchado a Jesús decir que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle su cumplimiento, y después de haber escuchado también el camino que nos propone, que es el de las bienaventuranzas, el camino para el cumplimiento de la ley. Habíamos escuchado también que nos había dicho que no dejará de cumplirse hasta la más pequeña coma o letra de la ley. Todo se cumplirá. Y hoy, entrando a detalles, dice, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Para entenderle, nos preguntamos, ¿hasta dónde llega la justicia de los escribas y fariseos? En cuanto al cumplimiento de los mandamientos. Además de que ni los cumplían. Pero decían, hay que cumplir los mandamientos que, como dice Jesús hoy en el ejemplo, antes se dijo, no matarás. Eso es barato, dice, eso es cuestión barata. Nos quedarse ahí en, no matarás. O cuando alguien dice, yo no mato y yo no robo, se queda ahí en lo barato. En eso, dice, no entrará en el reino de los cielos el que se queda ahí en ese tipo de justicia. Solamente leyendo, ah, pues no hay que hacer esto ya, no hay que hacer esto ya, no mato y no robo. Jesús dice, eso se ha dicho y eso dice la ley. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que lo insulte será llevado al tribunal supremo. El que lo desprecie será reo de castigo eterno. Así es que el cumplimiento y la plenitud de la ley va más allá de lo que dice la letra. ¿Sí? No podemos quedarnos sólo con lo que dice la ley. Pues dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que no podemos vivir nosotros con odios, con rencores, con resentimientos, con venganzas. Todo eso no cabe en el quinto mandamiento. Así es que no basta con decir, yo no mato. Porque es necesario analizar también nuestras vidas y pensar y ver de qué manera no estamos cumpliendo con este mandamiento. Hoy Jesús dice, si no es mayor su justicia, mayor que la de los escribas y fariseos, mayor que quedarnos sólo en lo que dice la letra de la ley, no entrarán en el reino de los cielos. A veces nos quedamos con cosas muy superfluas. Hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque allí hay puros hipócritas. ¿Sí? Y a veces le decimos, sí, ¿y cómo si te vas al antro, al gym, al deporte? Y allí también hay muchos hipócritas. ¿A qué vas? Si vas al gym, allí hay hipócritas. ¿A qué vas ahí? Yo voy a hacer mi ejercicio. Pues cuando vaya a la iglesia, vaya a adorar a Dios. No vaya a ver a las personas y a criticarlas. Su justicia es mayor. Si no es mayor, ¿a qué va? Si nuestra vida, nuestra actitud también es de esta hipocresía, pues podemos hacer muchas cosas y de nada servirán. Si nuestra justicia no es mayor. Queridos hermanos, pidamos a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de vivir más esta justicia de la que hoy nos invita Jesús. Aprender a amar a nuestros hermanos. Amarlos como Jesús los amó. A perdonarlos como Jesús los perdonó. Que nuestra vida sea pedir perdón siempre y perdonar siempre. Y así alcanzaremos la justicia. Dios nos perdona. Nosotros perdonamos a los demás. Y entonces rezaremos con toda tranquilidad al Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pidámoselo todos hoy en esta celebración. Que así sea. Señor, el Señor. a ti desde tu caso con Dios dice si el grano derrimonó con te Señor Jesucristo. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. ¡Gracias! Le diste a Él la gloria. Concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insignia nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, Santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene. En nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nombre lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de nuestra resurrección. De nuestra hermana Sarita Linares a dos años de su fallecimiento. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ayuda Señor a la familia Colín Moreno en sus necesidades físicas y espirituales. Y ayuda en su recuperación a Rubén González. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor. Y concédenos la paz en estos días. Para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles. La paz les dejo. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no soy digno de que entres en mi casa y que entres en mi casa y que entres en mi casa Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento, del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, rogad por nosotros. Oremos. Que esta Mesa Celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Antonio de Pado, para que conservemos íntegro el nombre de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Amén. 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 Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Amén. 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 Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, y me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Amén. 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 Amén.